a ella le gusta que la graben que vaca? esta perdida esta perdida esta zapas mira el chompito ya le llevo la chompita que iba a venir esta semana vino pero ahora no se ve que en el arte que en el arte salida security to the back of life right there where we are here hold us there here hold us there dull us smile on the face like your face ¡Gracias!